Ay, pero que bonito recuerdo Me vengo a entregar a ti Totalmente y por amor Quiero ver tus lindos ojos Quiero ver tus labios robos Quiero ver tus labios Pero frente a mí Me vengo a entregar a ti A nada diré que no Todo lo que tú me pidas Todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer, mi amor Todo te voy a entregar Lo que yo tengo dentro y fuera de mí Todo, todo Todo, todo, todo Todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Y ahora te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiere tanto como tú, mi amor Pero te voy a entregar Pero te voy a dar tanto amor El que he guardado dentro y fuera de mí El que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Nadie me quiere como tú, mi amor Y me querrán como tú, mi amor Todo